Cada vez que pienso en ti Y yo me sorprendo Te brindaste de tu amor sin merecerlo Y me sobran los motivos al cantarte Eres Dios, tú eres lo más importante ¿Qué sería de mí si no estuvieras aquí? Y es que he aprendido Sin ti no puedo vivir Hoy quiero pedirte Que perdones mis errores Todo mi deseo Y es que nunca me abandones Y aunque no merezco Me libraste de la muerte Hoy por ti soy diferente Cada vez que pienso en ti Y yo me sorprendo Me brindaste de tu amor sin merecerlo Y me sobran los motivos al cantarte Eres Dios, tú eres lo más importante ¿Qué sería de mí si no estuvieras aquí? Y es que he aprendido Sin ti no puedo vivir Hoy quiero pedirte Que perdones mis errores Todo mi deseo Es que nunca me abandones Y aunque no merezco Me libraste de la muerte Hoy por ti soy diferente Amén 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 Amén